A la basura wey, somos hombres de confianza, hombres de lealtad Nuestra formación militar nos hace llamarse un rap Un exiliado en el telón, yo soy un vándalo, comandado Desde el cubil me hicieras tras tus caballos, mi lotería reparte putas Mi rap entra en tu claus, doy el ding dong, toca tu puerta a puerta al hombre santo Santo se te cae el moco loco, culiao, yo andaba fuera de las pistas Emborrachado, dime por cuanto, amigo del estado, cultura cobra, cultura, toma un cheque Mientras chequeo el micro, donde vas, pire para darte un doble clic clic Mi melodía no cansa, especial como los otros, viste, el buggy man no existe Mi mierda suena sin techniques, dime ahora, tu walkman resiste Me lleva al diablo, bitch y de ángel, solo dos tragos más, no habrá paz No quieres dulce, te doy sal, enumérame a tus soldaditos, traigo un plan Reventarte el hígado de un golpe de Ron Río Bar, toma Ladrones vienen, ya por tu corona actúan, y con cien puñados todo encontrarás ayuda Ladrones tengo, tengo una frase de final de cuentos, así, digan hiki, hiki, uff Tan loco, torpe, a ti te gusta asustar niños, quítate los adornos al maestro con cariños La bandera está en peligro, triste, quieren nuestro mar, traigan a Maxwell Smart Desde la calle al escenario haciendo historia, trae el mecho, un sábado de fiebre, ritmo Hueve o licor y escoria, el truco en su papu, sos en bien a tus perros y solo te movilizas En un microbus, no vivo en la grandeza, he logrado tu nombre de enfillo, podría ser un director De orquesta, eh, friki, ¿de qué quieres hablar? Vivo el rap en la calle, friki, ve a mí, no me lo dio todo Niño genio, poderosos, micros de acero, soñador quinceañero, clase ya comienza el recreo Del liceo a la industria con champán en año nuevo, bajan los plumones pa' los uniformados Tras el dinero, soy un soldado universal, sin daños a la moral, asco, le tengo al azar Marcial, carabinero, nero, nero, maricón, de rayo, un recuerdo en la camisa Cerro, regulado, coliza, amen, amen, María, bendice fusiles, ey Pregúntale al imbécil de Juancho, quien ya dejó atrás las prendas civiles Mi templo de genialidad arquitectónica, la calle trae más adentros que tu puta iglesia católica Las niñas buscan el lucro, no, la interperie, sin DJs de serie Ay puta, yo te traigo un tinto, me tenés serie, ¿tú prefieres a un Johnny Bravo? Un galanculeado como en tus novelitas de corintellado Vamos, vamos, mini-cred, yoga el indigente, fuera del clan infante y suerte Don Francis, me paseo por el mecano, reventando el rey, tiene emprendedor Director, califícate con el mejor doctor, mueve tu raja si tú estás feliz Dime que te queda en el cerebro, sí, la televisión no será más mi fuente Gane la lotería, una casa en la playa y me gune en un bar de mala muerte Desde la calle al escenario haciendo historia, traerme el show Un sábado de fiebre y ritmo, hueve o licor y escoria, el juego en su papu Se hacen bien a tus perras y solo te movilizas en un microbus No vivo en la grandeza, he logrado tu nombre de enfío Podría ser un director de orquesta Eh, frígide, ¿qué quieres hablar? Vivo el rap en la calle, frígide, a mí no me lo dio todo, papá I guess it is back to cast a cool rabbit, rabbit I guess it is back to cast a cool rabbit No vivo en la calle, frígide, a mí no me lo dio todo, papá No vivo en la calle, frígide, a mí no me lo dio todo, papá No vivo en la calle, frígide, a mí no me lo dio todo, papá